de la Liga Femenina de Fútbol se ha conocido hoy un acta arbitral por parte del Tribunal Disciplinario de la Liga Femenina de Fútbol que suspende por un año a licenciado Selvin Ponciano de toda actividad en cuanto al fútbol se refiere. Él es el gerente del cuadro municipal y bueno, Carlos Soto, tenemos más detalles de esto y la también aversión en este momento en un tiempo vamos a escuchar de Selvin Ponciano. Bueno, resulta que para poner en contexto a todos el partido era un partido liguero entre equipos femeninos entre Santa Rosa y Municipal. Al terminar el partido la arbitra Kimberly López ha dado a conocer en su informe arbitral que tenemos aquí en pantalla que ahora mismo lo vamos a presentar una serie de epítetos que habría emitido Selvin Ponciano en contra de ella en la que realmente es antisonante repetirlos pero habla de un maltrato verbal. y aquí lo dice ella de manera explícita este es el reporte que ella elevó ante el comité disciplinario y este ha emitido su sanción de un año de toda actividad deportiva para Selvin Ponciano que a su vez ha tenido la amabilidad de emitir su opinión su defensa de manera pública y lo ha hecho aquí con nosotros así que lo escuchamos para ver qué piensa Selvin de esta acusación que le hace la la árbitra en su acta arbitral Hola Edson buenas tardes pues bueno la verdad es que yo soy el primer sorprendido cuando me dieron la noticia un poco sobre el reporte que puso la árbitro tal vez para resumirte creo que aquí lo importante es y es donde yo me siento tranquilo es que siempre he tenido una línea de comportamiento tras 11 años de ser gerente del club y en mi carrera deportiva entonces no me da realmente miedo de alguna forma de lo que se pueda pensar porque creo que al final uno uno refleja lo que es lamentablemente creo que es un tema un poquito personal y también hacia el club municipal donde tiene que ver curiosamente también Carlos Batres él fue muchas veces visor en algunos partidos del equipo masculino siempre intentaba meter invitados se le negaba y después curiosamente en el fútbol femenino apareció junto a esta árbitro que creo que se llama Kimberly creo que son pareja en su momento con este árbitro nosotros tuvimos algunas declaraciones y hablo pues como club la entrenadora jugadoras que fuimos afectados cuando se nos eliminó en un partido contra Xela donde ya nos pitó un penal inexistente nos anuló un gol estuvieron conmigo fuera en los vestidores de los cuales pues van a dar fe de que lo que el árbitro expone ahí no sucedió a mí me amó la atención y lo que queda acá es como te digo pues ya obviamente presentar mis pruebas de descargo si me parece un poquito delicado el hecho de que alguien pueda inventarte y tener tanta hazaña como para para inventarte este tipo de de cosas pero bueno me queda como te digo aclararlo ya en la en la vía que toca que es la la deportiva legal ¿no? 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 Gracias por ver el video